Ustedes nos podrían colaborar con la problemática que tenemos aquí en el barrio Torcoroma sobre las basuras. A diario que se siguen botando la basura, la policía no hace nada tampoco, la llama y no le para bolas a uno. Lo otro es la plaza de mercado de Torcoroma, la invasión del espacio público. Ya no cabe un alma por la carrera 21 entre calle 54 y calle 52B. Entonces los vendedores de ese sector, sobre todo en la 21 entre calle 53 y 54, no hay por dónde pasar. Todo el andén está copado por carretas, productos de mercado, vendedores de toda clase, aguacate, los camiones, no hay por dónde pasar, es un caos. Necesitamos que se apersone alguien y nos colabore con esta problemática que tenemos en el barrio Torcoroma.